Necesito ayuda. Mi cuyo se metió abajo de esto de la cocina. Help me. ¿Dónde está Cebolla? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Está aquí? ¿Aquí está? ¿Allí? Ahí va a salir. Ahí va a salir, ahí va a salir. ¡Ay! ¡Cebolla! ¡No! ¡Denle like para sacar al cuyo! ¿Qué haces? Bueno, realmente esto va a ser un lindo video. Porfis, sáquelo. Mira, Sebas, traje una escoba. Con esto lo vamos a sacar. ¡Dame! ¡Muy bien! ¡Toma tu escoba! ¡Es del otro lado! ¡Es del otro lado! ¡Ay, ya! ¡Aquí está! ¡A ver! ¡Ay, no! ¡Amigos, denle like! ¡Oh, si no, ese cuyo se quedaría! ¡A ver! ¡Déjame! ¡Yo lo voy a intentar! ¡A ver, del otro lado! ¡A ver, espérate! ¡Ay, amigos! ¡Estás allí! ¡Allí está! ¡Mira, está bien mojado! ¡Alex, agárenlo! ¡Hola! 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 Creo que el cuyo... ¡Oh! ¡Cuyi salió! ¡Cuyi salió! ¡Cuyi salió! ¡Cuyi salió! ¡Con Persebas! ¡Yo la voy a agarrar! ¡No va a ser peor! ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Dónde está el cuyo? ¡Cuyi! ¡No! ¡Dame eso, Sebas! ¡Yo voy a sacar ese cuyo! ¡Oh! Calendario de la escuela Y bueno, ahora sí Vamos a ver Quizás en la cámara no se vea tanto Pero ahí está el cuyo Ya solo falta que mi brodes lo saque ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡La cámara! ¡Suelta la cámara! ¡La cámara se cayó! ¡Perdón! Miren, ahí no sé si se ve Pero ahí está mi cuyo ¡Oh! ¡Escoba! Ahora sí voy a sacar ese cuyo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Cuyi! ¡Cuyi! ¿Dónde está ese cuyo? No, creo que está acá ¡Vamos, vamos! A ver, vengan eso ¡Paz, paz, paz! ¡Paz, paz, paz! ¡Paz, paz, paz! ¡Vamos, vamos! ¡Salte! ¡Salte! ¡Salte, hámster! O quiero decir cuyo O quiero decir cuyo A ver Amigos Ese cuyo está imposible de sacar ¿Verdad que sí, cebollas? ¡Ven, cebollas! ¡Vamos por otra escoba! ¡Que esa no sirve! ¡Ven, cebollas! ¡Vamos por una escoba más pequeña! ¡Que esa no nos sirve para nosotros! A ver Vamos a hacer un pequeño corte ¿Va? ¡Uh! ¡Ah! Por fin pudimos atrapar a Cuyi Fue un momento ¡Uy! Estresante Si quieren verlo ¡Acá está! ¡Cuyi bonito! Dame la pata ¡Dame la pata! ¡Cuyi o malo! Oh, Sebas, ¿qué vas a hacer? ¡Ven a tirar! ¡Ah! ¡Esperen!